Vamos a nuestro espacio de salud, a las entrevistas que siempre realiza Roxana Lopresti y hoy un tema sumamente interesante, ella lo va a ampliar, pero que tiene que ver con la recolección de células madre en la provincia. Rosy, ¿de qué se trata esto? A ver. Hola, Laura, ¿qué tal? Buenos días. Células madres que se encuentran contenidas en el cordón umbilical. Y vamos a hablar precisamente de este tema con Gabriela Hidalgo, que es directora del Incaimén. ¿Qué tal, Gaby? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, esto que decía Laura, la provincia va a empezar a recolectar cordón umbilical y esto es tan importante porque se van a poder realizar, por ejemplo, trasplantes de médula ósea. Vamos, claro. Claro, ¿de qué se trata? Contanos un poco. En realidad, recolectando cordón umbilical para el banco único que es estatal y que se encuentra en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires, nosotros vamos a ampliar el espectro para aquellas personas que necesiten un trasplante. Se amplía el mapa genético, diríamos. Por supuesto, muchos más donantes vamos a tener. Desde hace varios años se ha visto que el cordón umbilical tiene muchísimas células madres, una gran cantidad de células madres. Bueno, como sabemos, posterior al alumbramiento, la placenta y el cordón umbilical, una vez que es mirado, observado por el obstetra, se descarta, se tira. Claro. Entonces, esto, bueno, va a ser de gran ayuda. La provincia no lo estaba haciendo porque, bueno, es de una gran coordinación, un gran compromiso y la verdad que era... Y mucho costo también. Sí. Hay que tener un apoyo. O sea, son muchas cosas para coordinar. Pero finalmente se dio. Porque esto se hace desde el punto de vista privado. Desde lo privado muchos lo están haciendo. No lo hacen. Y es costosísimo. Desde ya les digo que en Cuca y eso no lo... No lo avala. No lo avala. ¿Y por qué no lo avala? Porque es como si yo tuviera familia, guardo el cordón umbilical para que alguno de mis hijos, si lo necesita, pero ¿qué pasa? Si yo guardo ese cordón umbilical y alguno de mis hijos tiene una enfermedad genética, ese cordón no va a servir. Entonces se ha visto que hay... ¿Por qué no va a servir? Y porque va a tener la misma enfermedad genética. Ah, mira vos. Se ha visto que hay guardado, más o menos no tenemos un número exacto, pero hay guardado creo que más o menos 7.000 cordones aquí en la República Argentina y solamente se han usado tres. Entonces esos 7.000 cordones... Nicole Neumann decía que en algún momento lo hizo con sus hijos. Claro. Bueno, pero solamente sirve si alguno de los pequeños tiene una enfermedad oncohematológica. Pero acá es para toda la gente. Todos. Es una actitud altruista, es una donación. Es una donación. ¿Cómo nosotros realizamos, por ejemplo, en la extracción de sangre, uno puede expresar la voluntad de ser donante de médula ósea y a partir de la extracción de la célula madre en el cordón umbilical se va a poder también ser donante de médula? Es muy importante esto que vos dijiste. O sea, nosotros nos tenemos que pronunciar como donantes. La mamá se tiene que pronunciar como donante de cordón umbilical. Ajá. ¿Sí? Firmar la ficha. Todo esto, a ver, empieza porque la gente del Lago Mayor, la verdad que le puso mucho empuje. Ahí es donde va a comenzar a funcionar. Ahí va a comenzar a funcionar la maternidad, muchísimo compromiso, el servicio de hematología y obviamente maternidad e infancia que le dio todo su apoyo, la parte gubernamental también. Y bueno, entonces así arrancamos y en Caimén lo que va a hacer es toda la coordinación y el traslado porque esto tiene un tiempo, ¿no es cierto?, para llegar a destinos. ¿Te parece que veamos a través de esta imagen que tenemos de qué forma se realiza la extracción para que la gente vea de qué se trata? Y lo vamos explicando con Gabriela. La extracción de células madres, como vos decías recién, esto se produce en el momento del parto. Esto se va a realizar en el Hospital Lago Mayor. Ya están capacitando a los obstetras, a las enfermeras para comunicarle esto a las embarazadas. Esto es importante, previo a esto, ¿no es cierto?, a esta placa que has hecho y que la verdad que es muy buena para explicarlo, hay que saber que a partir de la semana 20 ya los obstetras van a empezar a hablar con la mamá y les van a explicar. Entonces la mamá a partir de la semana 20 del embarazo o antes si ella lo quiere, se tiene que pronunciar, tiene que llenar un formulario, tiene que dar el sí a la donación. Después esto se puede hacer a partir de la semana 34. Si por alguna razón el bebé naciera antes de la semana 34, no se puede hacer la colecta. Esto es ya sea parto natural o cesárea. Bueno, y seguimos viendo allí de qué forma se realiza la extracción. Esto es en el momento del parto, ¿sí? Claro, una vez que nace el bebé, después viene lo que se llama el alumbramiento, que es cuando sale la placenta. A eso nosotros llamamos alumbramiento. En ese preciso momento lo que se hace es, se clampea, digamos, el bebé y se hace la extracción de células del cordón umbilical, de la vena umbilical precisamente, ¿sí? Se hace la extracción, bueno, posteriormente continúa el parto, la obstetra mira la placenta y la descarta, ¿sí? Esa muestra de sangre. Sí, esa muestra de sangre se coloca en un tubo y allí se coloca en una caja. Esto de que la mamá en la semana 20 se pronuncie como donante o a partir de la semana 20 se pronuncie como donante es porque el Garrahan la tiene registrada y va a mandar una caja que es especial para trasladar esto a nombre de esa mamá, ¿sí? O sea, va a venir con nombre y apellido de la mamá. ¿Y también del bebé? El número de documento de la mamá, siempre los bebés recién nacidos, número de documento de la mamá en un principio. A partir de ahí ponemos nosotros esa sangre en esa caja y tenemos 36 horas para que esto se procese. Entonces nosotros tenemos no más de 30, 32 horas para que esa sangre llegue a Buenos Aires, la gente del Garrahan la recoja y, bueno, la procese. Bueno, se hace un procedimiento especial en cuanto a lo que ve en la sangre. Sí, por supuesto. O sea, se hace una división. Se hace, claro, porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? El cordón umbilical tiene ya células formadas como glóbulos rojos o glóbulos blancos. Nosotros lo que necesitamos es las células madres, la que todavía no se dividió o no decidió qué va a hacer. Sí, plaqueta, glóbulo rojo, glóbulo blanco. Hacemos un paréntesis antes de cerrar. ¿Qué son las células madres? Las células madres son células que producen la médula ósea y que todavía no se dividen. O sea, las células a partir de las cuales van a formarse los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas en nuestro organismo. Bien. Entonces esas son células que son las mejores, digamos, para hacer el trasplante. Y sirven entonces en el caso de que una persona necesite realizar un trasplante de médula ósea y también para otro tipo de enfermedades, no solamente médula ósea. No, es para trasplante de médula ósea, pero sí se hacen trasplante de médula ósea en diferentes enfermedades. Por ejemplo, genéticas, enfermedades como las inmunodeficiencias o las oncomatológicas, que son las más conocidas como las leucemias y eso. Pero ahora hay muchas enfermedades genéticas y son muchos los chicos que necesitan. Y la verdad que el resultado es comprobadísimo que estas células para los chicos son muy, muy importantes. Y para cerrar, después tenemos el almacenamiento que ahí se traslada en el Hospital Garrahan, que es donde está el banco donde se depositan las células madres. Claro, ahí es donde se guardan, por decirlo de alguna manera. Para toda la vida, es para toda la vida. Sí, sí, sí. Todo el tiempo que sea necesario se guardan o se almacenan en el banco, en el Garrahan y a estas células se les hace el código genético. Ese código genético queda, digamos, en un sistema que es el que maneja el INCUCAI y entonces allí cada vez que nosotros necesitamos, bueno, vamos a ese banco, tanto al banco de sangre periférica como al de cordón umbilical, buscamos a ver si tenemos a alguien compatible. Y se realiza la donación como siempre, en forma... Se realiza el implante en el receptor como siempre. Bien, ¿y cuándo entonces va a comenzar a funcionar? ¿Ya están capacitando a la gente? Sí, sí, el personal ya se está capacitando. Esto ya está, digamos, armado, solamente queda alguna parte administrativa. Yo creo que más o menos en junio o julio se termina de arreglar con el Garrahan y bueno, ya arrancamos. Buenísimo. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, es una linda noticia, así que para que la población y las mamás vayan sabiendo que se pueden inscribir. Bueno, muchísimas gracias. Adelante, chicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!